Mírate, tú te mueres por tocarme una y otra vez Si te notan esas ganas de estar piel con piel No me vengas con mentiras pues ya lo noté Mírate, te mueres por tocarme una y otra vez Si te notan esas ganas de estar piel con piel No me vengas con mentiras que ya lo noté Deja que no conoce bien tu cuerpo, tú lo harás prender Como hice aquella tarde cuando el güey se fue Por su falta de cuidado ahora te va a perder Solo una noche te pido Pa' probar de tus besitos Tú quieres igual y si él no te da Que te dejé disfrutar Mírate, tú te mueres por tocarme una y otra vez Si te notan esas ganas de estar piel con piel No me vengas con mentiras pues ya lo noté Déjate, déjate Déjate, conoce bien tu cuerpo, lo harás prender Como lo hice aquella tarde cuando el güey se fue Por su falta de cuidado ahora te va a perder Solo una noche te pido Pa' probar de tus besitos Tú quieres igual y si él no te da Que te deje disfrutar ¡Gracias!